El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Marte Santo, cómo podemos tener nuestra relación con el Señor en estos días previos a la Pascua, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante es. Quiero comentar con ustedes un trocito de lo que nos dice el libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre. Muy importante es esta parte, sobre todo para las familias. El Señor nos conoce desde el seno de nuestra madre y a nosotros como bautizados hemos tenido la gracia de ser llamados igual que el profeta Isaías. Entonces, bien, en esto podemos considerar el inmenso amor de Dios que ha entregado su vida a la cual nos preparamos a conmemorar estos días del trigo pascual, jueves, viernes y sábado, con la gran solemnidad de la resurrección de Cristo. Bien, el profeta nos dice, ahora habla el Señor que me tomó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios es mi fuerza. El Señor es nuestra fuerza y en nuestra familia a nosotros nos llama precisamente a los padres, a la madre, al padre, a ser luz iniciando por ellos. Así podremos de una forma participar en lo que es, ahora sí, el desarrollo cristiano de valores cristianos y morales para toda la sociedad. Pero siempre será iniciando por nuestra familia, porque nos dice, es poco que seas mi servidor para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a sus sobrevivientes. Entonces, él no quiere que nos quedemos encerrados, quiere que de alguna manera seamos luz para los otros y así de esta manera bien cooperar con el Señor. Aunque es poco lo que nosotros podemos hacer, pero teniendo ese granito de arena, ese poquitito que podemos hacer, pues hagámoslo. Ahora, un poquito leyendo el Evangelio de San Juan, nos muestra cómo el Señor en ese momento, lleno de profundo dolor y angustia, manifiesta sus sentimientos a sus apóstoles. Y entonces nos dice, cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién se hablaba. De hecho, es un mensaje que el Señor les da, algo que Él comunica de sus sentimientos que nadie conocía, solamente uno, solamente uno. Y entonces se les dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces nos narra que el evangelista, acercándose a su pecho, le pregunta. Y el Señor le revela. Entonces, bien, aquí vemos el profundo dolor del Señor cuando nosotros, los bautizados, los escogidos, los que Él ha amado, pecamos y le ofendemos y nos retiramos de su presencia. Entonces, bien, para nosotros los católicos es una gracia y un don que siempre estemos cerca del Señor, que procuremos evitar el pecado, que seamos testigos creíbles del amor inmenso que el Señor manifestará en estos días donde celebraremos, ahora sí, su muerte, pasión y gloriosa resurrección, resurrección de Cristo que es nuestra esperanza.